Centenares de migrantes salieron caminando desde la fronteriza Ciudad Mexicana de Tapachula con el afán de llegar a la Ciudad de México para regularizar su situación migratoria, pero al avanzar unos kilómetros, chocaron con las autoridades federales. Este nuevo convoy, llamado por su cercanía con la Semana Santa vía crucis migrante, partió alrededor de las 7 horas hora local de esta ciudad fronteriza con Guatemala, en la que miles de migrantes llevan semanas e incluso meses varados. El contingente, formado por hombres, mujeres y niños, tomó sus maletas y emprendió su salida por las calles de la ciudad hasta la carretera costera de Chiapas para enfilar rumbo a la capital, a más de mil kilómetros. El migrante salvadoreño Carlos Riquelme dijo a EFE estar harto de ir a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y al Instituto Nacional de Migración para intentar que atendieran su caso. Los integrantes de la caravana de migrantes chocaron con personal del Instituto Nacional de Migración y con la Guardia Nacional a la altura del primer retén en Viva México, pero lograron romper el cerco de seguridad que habían colocado las autoridades federales. y